Saludos de los Chalefes de Letóns y estamos con Trener Rams, que hoy ya se presenta Quinto, el tercero de THC, Política de Tirol, que ya sabemos quién es desde el ordenador. Sí, bueno, vengo de que la encima de él se me lleve. Hoy aquí en Guadalajara, mi primera vez, he Guadalajara con mucho gusto. Quiero contar con el rival como hoy en día. Sin embargo, el resultado es lo que esperaba. Creo que no es injusto para mí, ni para alguien, ni para la gente. Así vemos que al final de la contienda por la gente ahora sí que se hizo presente con el... La buchón que no le gustaba al luchador, ¿no? Porque le entrega todo arriba del buen átero y se va con lo más seguro de bamba. Nos quedamos a la mitad de lo que pudimos haber dado. Creo que todavía tenemos más. Yo no escuché la... encontró el réferis porque creo que Brian tampoco. Entonces, no escuchó ni la de Strong Style que repite de esta manera. Vieron lo que era más castigo de suporte, más poder, que era lo que Brian y yo estábamos apenas calentando. Así es, ¿no? Brené Rocks, ¿qué esperamos? ¿De dónde de próximas presentaciones? ¿Dónde te vas a estar? ¿Vas a venir pronto aquí a la revancha con Brian Villas? Claro que sí. La gente aquí se merece, obviamente, una revancha con Brian Villas. Espero que él también vaya a visitarnos a Moreña. Por lo pronto, el domingo 3 de septiembre estoy en Puebla. En Puebla. Bueno, hay una de sus ganas. Brené Rocks. La Fox 2 está jugando las próximas fechas. Así es, pues ya lo saben, estamos con Brené Rocks. Los luchadores, todo lo que están, de los pocos que se ven en México. Se ven en el mejor. Dicen... Vamos a ver si siento, lo vamos a ir a Chulo Lucho, se cierra en la rampa, no le chale, no le chale, no le chale. No le chale.